De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tú mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los escuelas Llegamos hermano, llegamos a ese día del triunfo del amor Llegamos al día del verdadero amor, ese amor incondicional que alguien tiene por ti Que tuvo, tiene y tendrá siempre, que tú fuiste siempre para esa persona primero que él Es el día en el cual el Señor entrega esa vida, toda su vida Solo por ti hermano tenemos que tener tan claro eso Si nosotros hubiéramos sido tú, solo la persona que está en el mundo Jesús viene, hace su pasión y entrega su vida como hoy, solo por ti La gente está más acostumbrada, sí por todo, sí vino por todo Sí, pero tú estás dentro de un todo Pero cuando tú te haces especial Y cuando yo descubrí eso, no me refiero hermano, querido De que el Señor, si la trini hubiera sido la única persona que está en el mundo No existiera nadie más Jesús hubiera venido igual Hubiera sido ese nacimiento, esa pasión Ese día de hoy Para que la trini que estaba sola en el mundo Tuviera una esperanza, pudiera salir adelante, pudiera salvarse Y de ahí hermanos, ha sido un cambio dentro de mí Y que espero que vaya siendo siempre un día, cada día más cerca de él Que aumente mi fe Que sea una persona agradecida del día de hoy Esta cruz que uno lleva, que hoy día se ha exaltado No es algo de pena Para mí es una mirada, es una alegría Que alguien me ama, Dios la vida por mí Yo tengo que ser agradecida Yo tengo que aceptar ese regalo Que Jesús clavó en la cruz Así, ahí La cruz, todo lo que la trini ha hecho Todo lo que ha hecho, ahí está pagado Yo lo pagué para que ella sea libre Pero que tengo que hacer Que tienes que hacer tú Que está clavada tu nombre ahí Con todo lo que tú has Es ir y decirle Gracias Señor, lo tomo Tomo ese regalo Lo hago mío Ayúdame a que no vuelva a hacer lo mismo Ayúdame a salir adelante Gracias Ayúdame a no defraudar Y así esa salvación viene Y me va a llevar al camino eterno Como él dijo Yo soy el camino, yo soy la verdad Síganme, no tengan miedo A eso vine Por eso di la vida Para desatarte de la atadura del pecado Pero si no voy hermanos a la cruz Si no saco Ahí Ese regalo se pierde Y la muerte del Señor Lo ha sido en vano Así que hermanos Un día de amor De fe De entrega De agradecimiento al Señor Y veamos acá En Juan 19, 32 Que nos habla De este minuto Y dice Fueron los soldados Y rompieron las piernas A los dos que habían sido Crucificados con Jesús Cuando se acercaron a Jesús Se dieron cuenta De que ya había muerto Por eso no le rompieron las piernas Pero uno de los soldados Le atravesó el costado Con una lanza Y enseguida Brotó del costado Sangre y agua Palabra de Dios Palabra de Dios Ahí Muerto Todavía ya Ni ahí lo dejaron tranquilo Esa lanza Hasta la última gotita hermanos Hasta la última gotita de agua Y de sangre Y de Guido Ramón no se dejó Nada Nada por ti ¿Y qué haces tú? ¿Qué hago yo por él? ¿Lo que sobra? ¿El tiempo que me sobra Se lo doy? ¿El día domingo Tengo un rato Voy a estar con él? ¿O doy también Lo máximo de mí por él? ¿Y él hacer su voluntad? ¿Me entrego a hacer su voluntad Más que la mía? ¿Le digo Señor Aquí estoy? ¿O le digo Lunes, jueves Y lo demás mío? Así que hoy día Hermanos queridos Que sea un gracia de adentro Por el amor De los amores ¡Gracias! 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 Oh, mi Señor Digno no soy De que entres En mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Dicto no soy De que entres En mi casa Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras Me sanará Más una de tus palabras 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 Más una de tus palabras